En este vídeo les voy a compartir una de las formas de preparar las donas azucaradas si quieren aprender a elaborar estas donas los invito a que se queden a ver la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son harina de trigo, aquí del kilo voy a usar solamente 800 gramos, los otros 200 gramos los voy a dejar porque la vamos a necesitar también. Voy a usar para esta receta, levadura seca o deshidratada son 2 y media cucharaditas aproximadamente, voy a necesitar mantequilla o margarina sin sal 120 gramos, en esta ocasión las voy a hacer con leche evaporada, más o menos es una taza, voy a ocupar un poco de vainilla, una cucharadita sopera aproximadamente, un cuarto de cucharada de canela en polvo, un poco de sal, 4 huevos si es que están muy pequeños usamos 5 y voy a necesitar también aceite para freírlas, más o menos, será como un litro lo que voy a necesitar. Lo primero que vamos a hacer es tibiar la leche y una vez que ya está tibia vamos a ponerle una cucharada sopera de azúcar, una cucharada de harina, también sopera y le vamos a poner las 2 cucharaditas y media de levadura. Ahora vamos a revolver muy bien hasta que no queden grumos, una vez que ya no quedan grumos ya empieza a espesar como pueden ver y bueno vamos a dejarla reposar ahora por unos 10 minutos. ustedes pueden ver ahora la cantidad que es y bueno ya que pasaron los 10 minutos pueden ver ahora lo que se elevó de la cantidad que teníamos y bueno aquí ya puse la harina en la mesa y como pueden ver la levadura con la leche sigue creciendo entonces aquí voy a poner azúcar al centro de la harina y voy a ir incorporando poco a poco la harina y mezclándola con el azúcar. ahora voy a ir poniendo la leche con la levadura como pueden ver miren se puede notar espumosa vamos a ir agregando y vamos a ir mezclando recuerden de que no poner toda la harina de momento sino que la vamos a ir agregando poco a poco entonces vamos a ir mezclando del centro hacia afuera y poco a poco vamos a ir tomando harina continuamos mezclando sin poner toda la harina aquí tengo en un recipiente los 5 huevos en mi caso porque son pequeños y lo que voy a hacer ahora es batirlos entonces aquí con la ayuda de un tenedor los estoy batiendo y vamos a agregar solamente la mitad vamos a mezclar vamos a mezclar de la misma forma sin tomar toda la harina vamos a seguir mezclando hasta que se integre aquí con el azúcar y la harina y vamos a continuar hasta que veamos que está seca cuando empiece a secarse agregamos la otra mitad y vamos a continuar amasando o mezclando vamos a ir incorporando poco a poco la harina con la mezcla hasta que ya no tengamos más harina en la mesa y como pueden ver aquí ya puse un poco más de la harina extra y solamente me voy a poner en las manos para que me permita continuar amasando como pueden ver la masa es muy pegajosa y no podemos echarle tanta harina nada más vamos a ir poniendo en nuestras manos ahora ya pasaron como 5 minutos de que estoy amasando aquí le voy a poner la mantequilla pero también la voy a ir integrando poco a poco le pongo primero una parte y voy a continuar mezclando hasta que se integre bien continuamos amasando ya que se integró esta parte le ponemos otra poca y vamos a hacer lo mismo vamos a continuar amasando hasta integrar esta otra parte vamos a continuar así y ponemos finalmente la última parte de mantequilla aquí como pueden ver la masa es muy pegajosa voy a agregar aquí un poco de sal esto es como un cuarto de cucharadita de sal y continúo mezclando y continúo mezclando y como les mencionaba solamente nos vamos a ir poniendo harina en las manos cuando veamos que ya nos es imposible seguir batiendo ahora voy a agregar aquí la vainilla y también voy a poner la canela en polvo de vainilla es una cucharada de canela en polvo como una cuarta parte de cucharada y esto es al gusto aquí ya pasaron 25 minutos desde que empecé a mezclar de estar amasando ya tengo un recipiente donde le unté aceite vegetal y voy a poner aquí la masa también le vamos a poner aceite en la parte de arriba ahora esto para evitar que cuando suba se reseque ahora lo que voy a hacer es ponerle plástico y dejarla reposar bueno aquí como pueden ver ya creció bastante un poquito más del doble creo y lo que voy a hacer ahora es retirarle los plásticos y le vamos a quitar el aire de esta manera aquí ya tengo la mesa enharinada la voy a poner aquí y lo que vamos a hacer ahora es extenderla con un rodillo le vamos a poner un poco de harina en la parte de arriba lo mismo vamos a hacer con el rodillo le vamos a poner harina y vamos a ir extendiendo vamos a tratar de extender lo más parejo posible hacia los lados hacia enfrente hacia atrás lo más parejo posible si es necesario vamos a ir agregando harina tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba y continuamos extendiendo hasta tener un grosor aproximado de unos 2 centímetros una vez que ya tenemos los 2 centímetros de grosor lo que vamos a hacer ahora es poner harina aquí en la mesa donde vamos a poner nuestras donas vamos a enharinar también nuestro molde que es con el que vamos a cortar en esta ocasión lo voy a hacer con un vaso no tengo cortador de la misma forma ustedes van cortando primero los círculos grandes y en la parte del centro lo pueden hacer con una tapa de refresco con un vaso pequeño o como en mi caso lo estoy haciendo con un tubo bueno, aquí ya tengo la medida esa es la que quiero voy a continuar cortando primero los círculos grandes en toda la masa y voy a hacer lo mismo también con los centros voy a ir cortando hasta acabar con esta parte de la masa una vez que ya cortamos los centros ya tenemos formadas nuestras donas vamos a ir poniendo aquí a un lado donde pusimos la harina en la parte de abajo y vamos a ir acomodando nuestras donas vamos a dejar un poquito de espacio entre una y otra porque como van a crecer se nos pueden pegar unas con otras bueno, retiramos la parte que nos queda aquí lo que voy a hacer es poner un poquito más de harina en la mesa y voy a seguir acomodando estas otras donas de la misma forma evitando que queden tan cerca para que no se peguen a la hora que van a crecer bueno, aquí con la masa que nos quedó vamos a hacer lo mismo vamos a volver a amasar para que se integre bien otra vez la masa y de la misma forma con el rodillo vamos a ir extendiendo hasta tener otra vez unos 2 centímetros de espesor aproximadamente una vez que ya tenemos nuestra masa extendida vamos a hacer lo mismo ponemos harina en nuestro molde, cortador y vamos a ir haciendo los círculos grandes en toda la masa y después vamos a ir cortando los centros en el caso de que no contemos con un cortador bueno, una vez que ya tenemos todas las donas cortadas aquí tengo, me salieron 56 donas y como pueden ver unas ya están creciendo vamos a dejarla reposar un poco que crezcan y mientras vamos a poner a calentar nuestro aceite aquí ya pasaron 10 minutos ya casi todas las donas doblaron su tamaño entonces aquí le bajo al fuego y voy a empezar a ponerlas a freír aquí las vamos a estar checando vamos a voltearlas de los 2 lados y también por las orillas hasta que tengan un color como este y ahora vamos a escurrirles el exceso de aceite y las vamos a pasar a el azúcar esos si tienen que estar bien calientes para que pueda pegar bien el azúcar y bueno, ya este es el último paso esto lo vamos a hacer con todas las donas vamos a terminar entonces con esto esto ya es lo último es ponerles el azúcar y bueno, con eso terminamos la receta aquí les muestro como quedan como se cocieron bien por dentro están muy suavecitas, esponjadas y bueno, pues si este video les gustó no olviden compartirlo, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho y al suscribirse no olviden presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video espero que esta receta les guste, que les sea útil pero sobre todo que la realicen los espero en el próximo video.